El clamor por la paz unió a más de 4.000 docentes en Nariño, que dejaron a un lado sus acostumbrados reclamos al gobierno para dedicar horas a gritar a viva voz que ya quieren vivir en paz. Los educadores llegaron de los 64 municipios del departamento, pues dicen que están seguros que la paz traerá una mejor educación en la región. Claro, cómo no. Nosotros estamos esperanzados, tenemos la esperanza de que la paz traiga mucho progreso y mucho beneficio a nuestro país y a nuestra nación, ¿no? Claro, es en estos escenarios donde la paz se puede gestar, porque con educación se puede hacer paz. Sí, como no vamos a estar los docentes, estamos preparados para la paz y la que más deseamos y necesitamos aquí, no solamente a nivel nacional, sino también, ustedes se han dado cuenta, que a nivel internacional están apoyando la paz. Y como los colombianos nos vamos a desear eso, lo anhelamos con toda buena voluntad y cariño y queremos que todos los docentes y alumnos y padres de familia nos acompañen a esta gran lucha por la paz. Bueno, la escuela está preparada para infundir en cada uno de los estudiantes un lenguaje que precisamente nos lleve a la paz de más de 50 años, ¿no? Que venimos padeciendo este problema, pero las políticas educativas y las políticas de tanto el gobierno central deben cambiar para lograr todo esto, ¿no? Gracias.